Borrón y cuenta nueva. Empieza 2019 y los gremios están ya pensando en las paritarias del año próximo. Y cuando pienses en tu paritaria o actualización salarial, tenés que tener en cuenta que se modifica una variable. Y se conoció hoy cómo va a quedar el mínimo no imponible. Es decir, este salario que ves en pantalla es el salario de bolsillo a partir del cual se empieza a pagar impuesto a las ganancias. Es el caso de aquel soltero que no tiene hijos y por lo tanto no tiene deducción posible de familiar alguno. Este soltero, la persona que es soltera y en 2019 tiene el equivalente a un ingreso mensual de 38.301,85. Fíjate la precisión de nuestra producción. De bolsillo, con ese sueldo ya empezás a pagar ganancias. Y en el caso de aquel que tiene la posibilidad de hacer una deducción de dos hijos, fíjate cómo queda este sueldo. Este salario de bolsillo es de 50.667 pesos. ¿Por qué es importante concentrarnos en estos números? ¿Por qué estos números nos están marcando en realidad una actualización del mínimo no imponible? Es decir, del salario a partir del cual el trabajador va a empezar a pagar ganancias del 28%. Frente a un escenario de inflación que, según vimos, dijo el Banco Central que le consultó a los consultores, los 50 consultores más importantes del país y dijeron que la inflación proyectada va a terminar en el 47,5%. Es decir, que los parámetros para pagar impuestos se actualizan casi 20 puntos por detrás de la inflación. ¿Y esto qué significa? Hablando un poco sencillo para que nos entendamos todos, que más gente va a pagar impuesto a las ganancias. Porque es muy probable que el año que viene todo aquel que perdió frente a la inflación y esté dentro de un gremio formal, intente su gremio recuperar poder de fuego, recuperar el terreno perdido frente a la inflación. Así que si estás en un gremio o sos un trabajador formal que logra una negociación de su salario por encima del 28%, probablemente empieces a tener mayor carga tributaria, mayor peso impositivo sobre tu sueldo. Y hay que decir que las deducciones, es decir, aquellas consignas que uno puede deducir, por ejemplo, el monto de alquiler que pagamos mensualmente, todas esas deducciones que hay un listadito que publica la AFIP todos los años, se actualizan también en la misma proporción, un 28%. Atención, algo para recordar, sobre todo porque esto los contadores lo tratan de explicitar, pero mucha gente lo hace, sus deducciones y sus cargas las hace de manera independiente. Acordémonos que a partir del actual, el 2019, de este periodo impositivo, quien tenga dos hijos o un hijo o tres hijos o cuatro hijos va a tener que ponerse de acuerdo si paga ganancias su pareja o el padre de los chicos, porque no se va a poder deducir el 100% de un hijo. Es decir, yo tengo un hijo, estoy casada, pago ganancias, mi marido y yo no podemos deducir al hijo, salvo que hagamos de la deducción, lo repartamos un 50 y un 50, o yo el 100% o él el 100%. Se deduce una sola vez. Claro, porque esto, Sandri, es distinto a lo que se venía haciendo ahora, pero se logró poner un orden o actualizar algunas variables que eran poco claras de la normativa de impuesto a las ganancias y a partir de ahora va a ser así. Para padres separados lo pueden hacer el 50 y el 50. Y ponerse de acuerdo, ¿no? Porque ¿quién llega primero a la deducción cuando se presentan los papeles? Bueno, esto es importante, pero a tenerlo en cuenta porque hace una diferencia importante a la hora de pagar este impuesto que es anual. Y atención también a aquellos que tienen dentro de su salario estipulado, por ejemplo, bonos por determinadas consignas o determinados rendimientos logrados dentro de su trabajo, el bono de fin de año o incluso la guinaldo, está abarcado por el corralito del impuesto a las ganancias. Atención con eso también. Así que lo que ves en pantalla es una actualización. De bolsillo son los sueldos, de bolsillo a partir de los cuales el año que viene, a partir de enero, se empieza a pagar impuesto a las ganancias. Un 28% por encima de lo que eran estos mínimos no imponibles en este año que está terminando. Gracias.